Bueno, el siguiente truco se llama el toreador, mucha atención El toreador, el palo izquierdo va hacia tu espalda y el diábolo va hacia la derecha Con ambas manos levántalo por encima de la cabeza Lleva luego el brazo derecho detrás tuyo y recibe el diábolo con el brazo izquierdo Luego lanza de nuevo hacia la derecha y vuelve a la posición anterior Entre comillas, el brazo izquierdo detrás tuyo Para recibir el diábolo en el brazo izquierdo ¡Olé!